Buenos días amigos, ya estamos al lunes 5 de agosto y estos son los resultados de la tormenta geomagnética, índice magnético 7, una tormenta geomagnética severa que ha proyectado estas pantallas, estos cielos rojizos de auroras boreales rojizas, estos son las montañas de California, pero a la misma altura, a la misma latitud se encuentra China, se encuentra Nueva Zelanda, muchos países que han podido observar estos primeros efectos. Todavía nos faltan estos impactos solares, este grupo de llamaradas que tiene que llegar en las próximas 24 a 36 horas, aquí tenemos estos impactos que ocurrían el día 1, el gráfico heliosférico no se ha actualizado desde entonces, por tanto estamos yendo a ciegas, esto, según este gráfico, la entrada de la Tierra en la corriente de viento solar más potente debería de haber ocurrido durante el día de mañana, sin embargo aquí tenemos la entrada de la Tierra en el viento solar más fuerte, tormentas geomagnéticas, índice magnético planetario 7, y aquí están los impactos que hemos visto a mediodía del día 1 y lo que pasaba después el día 2. Bueno, lo que está pasando, lo que ha pasado el día 3, pues está por pasar, es que no tiene mucho secreto, así que cuidado que el gráfico heliosférico no se ha actualizado y estamos a ciegas. Bien, todos estos datos, veréis que hasta el pronóstico está raro porque se está basando en el gráfico heliosférico que está completamente desfasado, ¿me entendéis? Aquí está el día y hora de actualización, el día 1 a las 12. Esto me da risa, a lo mejor estos señores también están de vacaciones, también se lo merecen, lo único que me planteo que si esta tormenta geomagnética dura hoy y mañana, todavía, pues espero que los satélites tengan su propio sistema de detección. Tenemos actualización de las zonas en nuestra zona de control y noticias de todas partes. Esto es la tormenta geomagnética que hemos observado. Pero bueno, vamos desde el principio porque hoy vamos directamente al gran, es el informe completo y vamos a ver cómo arrancamos la semana. Pues bien, tenemos también en la zona de Japón 5.2 de magnitud o caído y es que la zona de Honshu es la que está más activa y parece que está cerca este fuerte terremoto en Japón que debe ocurrir. Y como os decía, el viento solar fue incrementándose pasando a un índice magnético 5 planetario, luego a tormenta geomagnética G2 y efectivamente llegó hasta G3 como podemos observar. Mientras que estaba avisado que podía haber entre 5 y el 6, mira, llegó al 7. Eso todo ocurre por el ángulo de ataque del viento solar. Este era el impacto solar que se estaba viendo sobre las 12, a partir de las 12, ya desde las 8 de la mañana se veían impactos por encima de los 10 protones por centímetro cúbico, pero estos fueron como 3 impactos o 4 ahí seguidos, con densidades cercanas a los 25. Y también aumento de la velocidad del viento solar. También temblaba 5.3 islas por la zona de la cresta del Carlsberg. Y esto es una increíble erupción que fue la noticia del día de ayer en el volcán Etna. Bueno, esto al principio se creía que después de 4 años de erupción no iba a pasar más nada más fuerte, pero se fue desmadrando de poco a poco. La ceniza fue ingente la que se mandó y hasta el final hay algunos vuelos que han tenido que ser desviados durante el día de hoy a otros aeropuertos por esta increíble erupción que se ha podido ver en el volcán Etna. Es un volcán del tipo efusivo y aquí tenéis el resultado de la escoria acumulada en el jardín de este hombre. Pues nada, esto es malísimo para respirar, esto es insoluble. No se les ocurra no tener mascarillas y estar preparados cuando está en una zona volcánica y ocurre esta cosa. Lo primero es cuidarse la respiración. Igual os digo a los trabajadores para la madera y todo esto, esto no se diluye, no se pierde de los pulmones. Como vemos esto es escoria volcánica insoluble. Y estos son, como decía también en Rusia, también a latitudes bastante bajas, se han visto estas auroras boreales y otra vez predomina este extraño color rojizo que ya os he comentado en otras ocasiones. Se trata de la latitud, de la altitud, perdón, de la altitud que llega a interactuar el viento solar con nuestra atmósfera. Y precisamente los colores rojizos se generan cuando la penetración del viento solar baja de los 90 kilómetros, que es donde se encuentra el nitrógeno, que es el efecto de las partículas solares. Estamos hablando de partículas alfa, partículas protones, electrones. Pues todo esto interactúan con las moléculas de nitrógeno que están por debajo de los 90 kilómetros, provocando estas auroras rojizas. Y por el contrario, las verdes, que son las habituales, es cuando interactúa con el viento solar a partir de entre los 100 a 300 kilómetros, que es hasta ahí que hay huellas de oxígeno, que son las moléculas de oxígeno que se dividen con estos colores verdosos y azules. Pues bien, también durante el día de ayer tuvimos noticias de estas inundaciones increíbles por la zona de Arabia Saudí. La verdad que hay una cantidad ingente de coches que se han quedado tirados. Esto es muy caro de cambiarlo, lo saben, todos los circuitos hay que cambiarlos. Y también recordemos que habíamos avisado de Florida que se tenía que preparar para esta tormenta, la tormenta Debbie, que les estaba llegando encima. Pues bueno, llegó, el aumento del agua ha persistido. Ya es que después de Tentina se básicamente a la tormenta, las aguas no se han retirado, se ha quedado todo inundado, pues poniendo en jaque, pues ya lo ven, logística, transporte. Y sigue lloviendo, la verdad que sigue lloviendo intermitentemente y los vientos han sido muy fuertes. Aquí lo pueden observar también imágenes durante esta tormenta que ha azotado Florida, la tormenta Debbie, que llegó a categoría de huracán casi en el momento de tocar suelo y luego se vino abajo. Bien, esto era el momento en el que se registraba este índice magnético 6 y 7, inclusive a nivel planetario. Esto ocurría durante el día de ayer entre las 12 y las 18 horas tiempo universal. Ya se había avisado de que esto era posible, pero estos impactos no eran tal cual se mostraba en el gráfico heliosférico. Bien, situación sísmica. Pues bueno, esto era actualización a última hora de ayer de la noche. Veremos que efectivamente los impactos y el clima espacial llegaron a producir hasta 12 terremotos en magnitud 5.0 y superior, el último que había sido registrado en la cresta de Carlsberg, que luego fue aumentado a 5.5, de este 5.2. Bien, por la otra parte tenemos otro temblor por las Islas Sandwich del Sur, 5.4 de magnitud. Recordemos que en algunas ocasiones la energía sísmica viene desde la zona del Pacífico hacia el Atlántico y a veces rebota hacia la zona de Chile o Argentina, ¿vale? Tiene esta costumbre en la mitad o poco más de las ocasiones. Como os decía, era el primer análisis y es que se quedó hasta el final con lo mismo. Esto era el impacto de última hora que estábamos viendo, viento solar sostenido en torno a los 500 kilómetros por segundo, o sea, con una mínima densidad y ya tendríamos nuevamente tormenta geomagnética. Y otra llamarada de última hora fue una M6.1 que se ha registrado en este caso nuevamente, bueno, básicamente desde ayer, que hemos visto después de unas 12 horas de pausa, esta también es una llamarada solar que en este caso viene desde el limbo solar, es que se acaba de asomar una superregión solar. El índice magnético planetario por fin ha bajado desde hace unas 4 o 5 horas y es que esto, ahora mismo la densidad está fluctuando entre los 0 y los 6 y bueno, en el momento que se mantenga con una densidad 4 a 6, pues ya tendríamos nuevamente tormenta solar, aunque gracias a la última actividad del viento solar, pues el núcleo terrestre se ha potenciado y opone esta resistencia. Estos son los eventos que hemos visto en las últimas 24 horas en el Sol. Hay un fogonazo en frente de la Tierra, pero parece que se va hacia el oeste y también un desprendimiento de masa coronal. Vamos a observarlo por partes, porque también en frente de la Tierra se está formando este montículo, parece que está a punto de desprenderse en frente de la Tierra, esta superficie más oscura. Otro filamento muy largo, son unos 300 kilómetros de largo, pero de momento se mantiene estable, es que me preocupa un poco cómo se está curvando en este punto y es por ahí por donde podía estallar, además que está cerca de esta región solar que si le da por explotar, pues por simpatía podía hacerlo. Estamos viendo la nueva región solar que está asomándose por un lado norte y la más preocupante está en el centro, porque también lo vemos en las últimas 24 horas se están explotando las dos y hay una conexión entre ellas también y también esta región solar es la que está viéndose la actividad solar superficial. Vemos estas llamaradas repetidas, pues nada. Lo raro sería que no tuviéramos una llamada de clase X en los próximos siete días, esto es la verdad. Y vamos a concentrarnos horas por el otro lado, es que el sol, como os decía ayer, está presentando un auge de actividad y hay que mirarlo por todas partes. Tenemos esta región solar frontal que está crujiendo con llamaradas de clase C y cercanas a M y M. También fogonazo que se produce a última hora, hace unas 8 a 10 horas atrás, este fogonazo que se ve de ahí. No se ve muy bien, pero así con un poco de vista, aquí lo vemos como está surgiendo y está emitiendo una llamarada rápida solar que se ve más oscura, dejando el sol rápidamente. También le podemos dar un poquito más de espacio de la velocidad, pero supongo que ustedes ya lo han visto. No nos vamos a entretener más. Vamos con el último evento que se ha observado, esta transferencia de plasma de unos 200.000 kilómetros, así se fue bailando desde una región solar activa hacia la zona sur solar. Fue, bueno, como un zambuido de un pescado gigante que se ha ido desde la región solar activa y parte de esta masa coronal se ha desprendido, está claro, pero parece que va hacia el sur solar y por tanto en la Tierra pues no debería de llegar a gran cosa. Pero bueno, tenemos esta gran región solar que sigue en frente de la Tierra y la que más potencial tiene, además que está justamente por donde está orbitando la Tierra más o menos, que es un poquito por debajo del eje central y en la parte sur solar que es donde se están concentrando estas regiones solares. Y también por último, esta formación de este gran filamento solar que también parece que está acumulando plasma y que también si no explota en los próximos dos días y lo hace dentro de otro o cuatro, pues entonces también será frontal. Veremos, porque ahora parece que vamos a más. Situación sísmica es ahora de la mañana que está barancando a las 8 y 8 minutos y en estos instantes son las 9 y 30 minutos. Como veis, son información de última hora. 521 temblores en el mundo, de cual 199 en nuestra zona de control. Hay un ligero aumento. Veremos enseguida dónde. En magnitud 4.0 se queda más o menos igual. Recordáis que no suele temblar durante las tormentas cromagnéticas, pero sí lo hace después. Así que estamos esperando estos terremotos en plazo de 10 horas. Tienen que estar ocurriendo. Y también un auge volcánico en las próximas 18. Quizás por eso Edna le dio por explotar también. 31 sismos en el mundo en magnitud 4.0, de cual 10 en nuestra zona de control. Ese de Isla Sandwich del Sur hace 5 horas se quedó en 5.5. Hace 3 horas también en la zona central de Perú. Profundo, 4.6 hace 8 horas en la zona de Perú con Ecuador. Vuelve a temblar. Y un 4.7 en la costa central de América. Otra vez por aquí entre Panamá, costas de Colombia y Ecuador. Esto podría ser un preaviso sísmico. 4.7 de magnitud. Pues bueno, si le añadimos 1.5, pues ahí vamos por en torno al 6.2, más o menos, que podría ser un aviso para esta zona. Que lo hemos visto, que bueno, no ocurre siempre, pero esto nos está dando una idea que podría ser Ecuador muy pronto el que tiembla. De hecho, está hoy en alerta sísmica. Y en magnitud 5.0 tenemos un total de 4 sismos en las últimas 24 horas. Ah, bueno, aquí es el de Skaldberg, la cresta de Skaldberg, se quedó en 5.2. Fue rebajado y él fue de Isla Sandwich de Azul, el que se quedó en 5.5. Más noticias. Esto lo que están viendo en imagen son desde la zona de Pakistán e India, donde las riadas que se han provocado por las lluvias intensas, también se están llevando coches, troncos, personas, en fin. Ahí también, como vemos, las infraestructuras tampoco ayudan y también parece que es una mala costumbre de la gente de ir construyendo en zonas por donde normalmente pasa el agua. Lo vemos que es un barranco, así que no es de extrañar, hostia. Y bueno, tampoco han podido mantener esta situación con las presas que han tenido que dejar soltar agua porque también estaban desbordándose. Bueno, esta es la nueva región solar 3780, se está llamando. Aquí la tenemos, la hemos visto antes sin todo su esplendor, 3780. Tenemos la 3774 junto a la 3779 justamente enfrente de la Tierra. Ahora mismo, si le da por emitir una llamarada, nos vendrá de cara. Igual que la 3772, que de hecho ya la vemos así, bastante grande. Los núcleos son bastante separados, o sea que la conexión, si falla, también habría una gran liberación de masa coronal. Y bueno, básicamente es un sector completo que en los próximos tres o cuatro días lo tendremos todo de frente y lo raro sería que no hubiera una llamarada solar de clase X o mayor en los próximos siete días. Como vemos, en principio, la mayoría de estas regiones se quedan estables y luego la 3772 está un poco decayendo. Eso no es bueno tampoco porque en el proceso de decaimiento también explota liberando plasma, masa coronal al espacio. Son tres las regiones complicadas con núcleos complicados que tienen potencial de llamaradas de clase M y X. Estos son los últimos eventos en clase M, que lo estamos viendo, y la nueva región solar que se estaba asomando, que ahora mismo ya sabemos, se llama 3778, perdón, 3780, la nueva región solar es la que emitió la última llamada de clase M5.4, justamente en el limbo solar antes de asomarse durante el día de ayer, antes de ayer, vaya, el día de ayer. Bien, pues vamos a ver esta tormenta geomagnética. Como vemos, cada segmento son tres horas, así que si lo vamos contando, vais a contar siete. Solo fueron 21 horas de situación geomagnética con seis horas de tormenta geomagnética de moderada a severa, que lo que se ha visto con índice magnético siete. Bien, pues esto es lo que se está esperando que vuelva a ocurrir a partir de ahora, por la llegada de estas llamaradas que os he comentado. Situación sísmica. Desde Canarias tenemos la noticia de que hace unas 19 horas atrás tenemos dos temblores seguidos, magnitud 2.9 y 1.9, en las Islas Canarias, justamente en el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en Gran Canarias. ¿Es un aviso? No lo sé. Esto se está supervisando intensamente, cada hora, dos horas. Yo le he hecho un vistazo a todos. Si hay algo de mencionar, aquí estaré avisándolo. Por la otra parte, dos nuevos sismos, hace 10 y respectivamente 7 horas en sitios. Pues bueno, ahora mismo cada vez estoy viendo más movimiento en esta zona. No sé lo que ocurre. A lo mejor es más actividad volcánica. Es que hay una multitud de pequeños volcanes submarinos por toda esta zona hasta inclusive en las nuevas zonas por las que se están peleando ahora mismo. Tanto Marruecos, como Portugal, como España, porque están en aguas internacionales y toca unos 50 millas marinas de España, del territorio español. Veremos qué se hace con ellos. Son yacimientos muy ricos en metales nobles y otras cosas. Bien, pues efectivamente, una vez más, se confirma. Después de dejar de trabajar, baja la situación sísmica en la zona de Texas. Tenemos 14 sismos. No es que sea muy bajo, pero a comparación con los 30 o más que se estaban viendo durante la semana, porque ahí se trabaja, pues nada. Si sábado todavía estaba temblando y se veía un pico un poco más alto, después de un domingo, Naita ya está disminuyendo. Ya veréis cómo esto volverá a aumentar, por supuesto. Por eso mismo lo tenemos aquí en observación. Igual que la zona de Nevada, la zona de Los Ángeles y Las Vegas, ahí cerca, ha dejado de temblar por la zona de Wyoming, por cierto, pero ahora recientemente se activó la zona de Idaho y se está viendo hasta un enjambre de unos tres o cuatro sismos en un cierto punto. Curioso. Y por la otra parte, también observación costas de Oregón y con esto es como vemos que la situación sísmica se mantiene bastante alta. Hay unos 117 sismos en las últimas 24 horas. En México queda todo casi igual. Ahora mismo hay una observación. Se queda la zona de Guerrero, pues se retira toda esta área que teníamos anteriormente. ¿Vale? Esto se retira y también se retira la zona cercana, pero es temporal. Normalmente esta zona es la que está más propensa a que tiemble y por eso, pues, normalmente está apuntada, pero hoy no. Hoy tenemos la zona de Guerrero y la zona de Jalisco que es la que está temblando y en las últimas horas y la que puede estar recibiendo ahora mismo cierta tensión desde Estados Unidos a través de la falla de San Andrés que vendría a acabar, pues, a pocos kilómetros a través del Golfo de California cerca de las costas de Jalisco, por si no lo saben. Y buena noticia porque si bien aquí se mantiene la situación sísmica igual es que en el centro aumenta y efectivamente tenemos 21 sismos, tenemos unos 14 o menos, 21 tenemos ahora mismo, Nicaragua y ahí El Salvador en alerta alta y luego tenemos la zona de Ecuador y centro de Perú en una alerta media. Ahora mismo, pues, es gracias a la última actividad sísmica que hemos visto. Recordemos que en el último informe también nos comentaba que hay una alerta antipodal todavía está vigente. Lo recordemos, esto empieza desde aquí, desde la zona de Costa Rica con Panamá, se extiende por encima de Haití donde está, ¿vale? y por la parte sur llega hasta la zona de Santiago, un poco más al sur de Santiago, o sea que comprende Mendoza, en Argentina, todo este lado estaría dentro del área antipodal. Pues bien, aquí tenemos un aumento sísmico y en este caso se queda en alerta media la zona de Ecuador, norte de Perú y centro de Perú. Queda igual la situación sísmica en República Dominicana Puerto Rico. Estos dos sismos son nuevos cerca de Punta Cana pero una del otro mundo. Puerto Rico igual, normal y hay un par de sismos nuevos ahí al sur de Islas Montserrat. Pues esto es también escape de energía sísmica moderada. Y en Chile y Argentina es donde aumenta ligeramente la actividad sísmica y tenemos al menos tres alertas a primera vista. Este, en este caso, está justamente encontrándose costas de Maule y O'Higgins seguido por más al norte la zona de San Juan en Argentina y costas de Coquimbo. Pues bueno, en observación la zona de Atacama y tenemos la zona de Jujuy que tiene un buen encambre sísmico y en observación la zona de Bolivia con Chile que de hecho ahí en la zona de Bolivia también se ha visto bueno, en las últimas 24 horas son varios los sismos que se han observado. Por ejemplo, en Potosí, en Bolivia donde se ha observado al menos dos temblores 3.5 o 3.8 de magnitud pero eso sí profundos y seguidos hace 11 y 12 horas respectivamente. bien, pues ahora recuerden que el pronóstico se avisaba cierta situación geomagnética para el día de hoy que esto ha cambiado de última hora y de momento el pronóstico indica que va a haber una situación normal para el día 6 y 7 de agosto cosa que yo personalmente lo dudo será que ellos se basan en este gráfico heliosférico obsoleto como os decía pero yo no pues en este caso lo que hemos observado de aumento de la velocidad del viento solar tuvo que ser la entrada de la Tierra dentro de esta zona amarilla que son las capas más profundas donde la velocidad es más alta ya lo estamos viendo como estamos entrando desde hoy a mediodía o sea que ya esto ya ha ocurrido y sin embargo en este gráfico es una cosa futura por supuesto que para el día de mañana es cuando se ve la entrada fuerte de la Tierra dentro de estas capas o sea que hay un fallo bastante grande aparte que nos están viendo estos impactos este pequeño atisbo este es un roce de una ejección de masa coronal no pudo ser tan fuerte como se ha registrado de hecho en este gráfico que estamos viendo del clima espacial de estos impactos esto yo sospecho que son justamente los impactos de las llamaradas ocurrida el día uno que expiraba que por eso nos estaban esperando y el aumento de la velocidad del viento solar es justamente la entrada de la Tierra dentro de estas capas superiores de la heliosfera o sea que todavía nos queda porque ocurra durante el día de hoy y mañana pues sería este primer impacto y luego hasta el día siete este otro que es una llamarada impulsiva que ocurrió por varias partes y fueron varios eventos solares juntos que se ven en la imagen como ven ahí está la llamarada de clase M5 que vino desde un limbo solar y también la M7 que vino desde el centro así que son varias las llamaradas será que les sea bastante difícil de estar modelando este nuevo gráfico heliosférico pero bueno esto es fundamental para los satélites sobre todo porque ellos sí que tienen que programar estos apagones de los sistemas para que no se vaya produciendo estropicios porque si bien esto se ve muy bonito y todo esto para la electrónica y en el espacio eso es fatal así que si se van apagando estos instrumentales tanto en las estaciones espaciales europeas como en la internacional también se van apagando para que no se estropeen esto es una medida de seguridad pero bueno en caso de tormenta muy fuerte muy muy fuerte no solamente que arrastra objetos y físicamente se puede llevar este 0,6% de de ozono que nos defiende de la mayoría de la de la radiación solar sobre todo radiación ultravioleta pues imagina que se arrastre todo esto también pues vale a primera vista no tenemos problemas pero vamos a morir todos de enfermedades actínicas o sea radioactivas porque esto a la larga pues por supuesto produce degeneración y muerte así que ¿dónde sería el sitio vivible? a 400 metros bajo tierra o bajo el agua espero y supongo que ya existen estos refugios pero no son para todos porque no habrá sitio bueno pues con estas imágenes y estas este mensaje pues un abrazo muy grande buen inicio de semana para todos muchas gracias por seguir apoyando esta investigación y este canal para que la información siga fluyendo y todo el mundo quede prevenido y no asustado muchas gracias y hasta luego